Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. Señor coordinador. Me sorprendió Manuel. Antes de continuar, me gustaría sumarme a lo que planteaba Manuel. Porque yo también en su momento fui, digamos, tuve encuentros en el marco de las ideas con Rafael Paz. Pero hay cosas y hay cosas. Y aprender a diferenciar es fundamental. Y yo creo que la disidencia dentro de las formaciones políticas son fundamentales. Donde usted, y vuelvo y lo repito, lo decía más temprano, donde usted, si pertenece a una organización política y más a las altas cúpulas, usted no puede disentir o usted no puede plantear una posición respecto a un tema en específico. Pero simplemente hay una anulación de las capacidades y de las habilidades de ese dirigente. Simplemente no hay mística, simplemente no hay espacio para que el militante pueda desarrollarse. Entonces eso no es un partido político. Eso es una franquicia. No, y hay una cosa, Eduardo, que hay que decir. Hay que decir que a mucha gente no le va a gustar. Y este es uno de los pocos programas donde usted va a escuchar eso. ¿Y qué importa que le guste o no? Hay gente. Hoy, de Rafael, como es normal, todos los peleadistas, sobre todo los jóvenes que se quedan, lo van a vilipendiar. Y van a decir que eso, que Rafael era un traidor, que Rafael no merecía todo lo que le dieron, que el comité político está bueno por estar premiando gente. Y Manuel y yo lo he hablado más temprano de esto. Lo que pasa es que hay políticos, y Manuel lo describía muy bien, pero no profundizó en ese punto. En los partidos políticos hay rol. Hay gente que es un dirigente de base, que mueve gente, que llena guagua. Y llena guagua, que tiene mérito en cuanto a eso. Rafael no llena guagua. Pero si ustedes entienden que Rafael no merecía lo que obtuvo porque no llenaba guagua, el problema es que esa guagua hay que llenarla con logística. Y hay otros políticos que alquilan en los cargos donde ustedes lo llenan. No los llame de esa forma, llena guagua. Pero es así. Hay llena guagua. Es para que la gente entienda. Para que la gente también entienda que son carpinteros de la política. En la política hay carpinteros. Que son los compañeros que hacen el trabajo en las calles, en los terrenos. Es más, es más. Es que hay gente que fustiga que Rafael no merecía lo que se le entregó porque él no era un dirigente quizás con un mérito acumulado. No, lo que pasa es que los de él eran diferentes. O sea, hay gente que dice, ay, ¿por qué Rafael lo hicieron cese? Ay, y fue por su cara bonita. Es más. Tenía una preparación, tenía una formación y representaba un sector económico. Voy. El mismo ejemplo, Manuel, espérate, porque esto es bueno que a la gente le quede claro. Mucha gente fustiga a David Collado. No, no. Porque David Collado no tiene quizás el trabajo acumulado en el PRD, en esto. Pero ¿qué representa a David Collado? Yo pregunto. Es lo mismo con Rafael. Yo pregunto. A quienes fustigan que por qué le entregaron lo que le entregaron, que cojan ese ejemplo. Yo pregunto, yo pregunto, un joven brillante, o sea, porque no estoy demeritando, ¿eh? Un joven brillante, señores, brillante este joven. Juan Ariel Jiménez, ¿cuánto voto ha buscado? Dígame un PLDista a mí, a mí, a mí. O sea, olvídense de él, de él, a mí. Dígame un PLDista, cuénteme los votos que buscó Juan Ariel para el PLD. ¿Eh? Y estamos hablando de un hecho brillante, que prestigia el PLD. Pero no ha buscado un voto. Lo que pasa es que... Entonces, aquel sí, este no. Mira, lo que pasa es que... Este tiene el mérito, aquel no. Tal como... Lo que pasa es que se fue, ahí es que está el problema. Tal como señalaba... Ahora que se fue, ahora no sirve. Tal como señalaba Erwin, yo creo que cada uno tiene su espacio de operación. Su radio de acción. Efectivamente, que vendría siendo el espacio de operación también. En el caso de Juan Ariel, es muy probable que en ese segmento al que ustedes se refieren, en el Yenaguagua, en aquel oeste, no se siente. Pero tal como destacan, quizá en otro aspecto, en otro escenario, en otro espacio, en otro ambiente, si se siente. Es lo mismo que ocurre quizá con David Collado. Hay sectores de la vida nacional que no entienden las razones por las cuales, en base a la meritocracia, al joven que se acaba de ir, Rafael Paz del PLD, le dieron tanto espacio en esa organización política. No le dieron nada. En política no dieron nada. En política no dan ni agua. En política no me regalan nada. Las cosas se ganan, las cosas se trabajan, las cosas son muy, 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 muy esforzadas para tú llegar sobre todo a ser CP como lo hizo él en el caso del Partido de Liberación Dominicana. Sacó ciento cincuenta y pico de mil de votos en el Distrito Nacional en su candidatura a senador. O sea, yo creo que sí tiene los méritos, tiene los méritos y yo he disentido, y discúlpame Manuel, te paso la palabra, yo he disentido radicalmente en diferentes espacios con Rafael Paz, pero yo no puedo desmeritar el trabajo que él viene haciendo en su área de acción. Oiga, voy a cometer una infidencia aquí. No, no lo quise hacer en mi comentario. Dilo. Que me disculpe mi querido amigo Rafael Paz y que llame aquí, si quiere, diga si es mentira lo que voy a decir ahora mismo. Que llame aquí, oigan, este humilde servidor que está aquí, después que me fui del PLD, yo llamé a Rafael Paz, yo le escribí, hermano, estaba pensando anoche, y es verdad, me desvelé en la madrugada, como me pasa muchas veces, me puse a pensar en eso, y le escribí temprano, digo, hermano, estaba pensando en algo anoche, cuando tú puedas llámame, óyeme, y yo le dije a Rafael Paz que aspirara al comité político, el PLD, y él me dijo a mí, óiganlo bien, lo que estoy diciendo aquí, que eso no lo sabe nadie, lo que estoy diciendo, él y yo, y él me dijo a mí, Manuel, yo no quisiera hacer eso, porque tú sabes que mucha gente va a entender que yo vengo de oportunista, que acabo de salir miembro del comité central, y yo le dije a él, digo, oye, otros lo van a hacer, además de eso, yo aprendí en el PLD, él está ahí, me puedes mentir, palabras textuales, dije a él, yo aprendí en el PLD que las coyunturas son más importantes que el mérito acumulado, y la coyuntura está para ti, yo le dije eso a él, ¿sabe por qué? Porque yo soy la prueba, yo le dediqué 20 años al PLD, y muchísimos otros que hicieron mucho mayor trabajo que el mío, y arriesgué mi vida, ¿y qué me dio el PLD a mí? Olvídense de esa vaina, ningún joven en este país que tenga la oportunidad de llegar a unos espacios de poder, no se lleve de mérito acumulado, mentira, que ese que promueve el mérito acumulado, ese mismo, dos veces, puso a uno por encima de todos los otros que no tienen un comité de base, es que lo impuso a papeleta limpia, váyanse pa'l carajo con su idea y su mérito, aquí lo que vale la preparación y la coyuntura y la oportunidad, bien hecho por Rafael.